y muy buenas guachines cómo están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy vamos a traer nuevamente de la página csg.bet que me lo andan pidiendo mucho estamos hoy nuevamente con keffin hola como andan keffin todo bien? todo como beleza, bien? beleza mano, beleza bueno manito primero voy a mostrar todos los juegos que tiene la página tenemos primero que nada tenemos la sección de trade acá es donde podemos retirar y poder depositar... que pasa boludo? es compartir pantalla piloto! podes cortar no? si nada este lo voy a cortar, me lo dejo hay un pedazo que esta bueno pero... este pedazo esta bueno y muy buenas guachines cómo están? estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy vamos a mostrar nuevamente la página de csg.bet estamos con keffin buenas tardes, buenas noches son las 12 menos 5 de la nacho bueno escúchame, vamos a mostrar principalmente vamos a mostrar juegos que en el otro vídeo no mostré tanto que son el coin flip y el open case pero de todas formas voy a mostrar todas las sectores de la página tenemos trade, que aquí podemos depositar las skins ya sean de csgo, tf2 o rast y también podemos retirar, podemos hacer un trade esto sirve también como una tienda de intercambio así que si vos tenés una cajita de 3 centavos y vas hasta el fondo podés cambiarlo por alguna otra cosita de 3 centavos, eso está muy bueno qué sé yo, si tenés 9 centavos y sacás esta M4A1S de Boreal Forest pero la verdad que la página tiene bastante cosas interesantes tenemos el doble sí, eso está bueno porque no muchas páginas tienen un trade ahora están metiendo mucho de la criptomoneda de sacarlos en alguna billetera virtual pero esto de que tengan una tienda de objetos está muy bueno tenemos llavecitas, que las llavecitas están muy escasas así que hay bastante material aquí tenemos el doble o la ruleta, que esto lo estuvimos dando mucho mucho en el video anterior tenemos el crash, que si no conocen el crash, es este modo en el que uno apuesta y tiene que ir aguantando su apuesta hasta antes que crashe, podemos hacer una multiplicación por uno, por dos, por tres, hasta donde llegue el coin flip es el modo que vamos a ver hoy este es modo usuario contra la máquina también podemos usarlo de usuario contra usuario, creando una propia batalla poniendo el dinero que nosotros querramos podemos poner 10 dólares, 12 dólares, 5 centavos y se lo mandamos a un amigo y el open case, que aquí es la apertura de cajas misteriosas tenemos cajas de CSGO, caja de RAS y caja de TF2 vamos a utilizar, hoy vamos a jugar a coin flip y open case pero de todas formas voy a mostrar cómo se juegan los otros modos cuál decís que le damos primero, ¿qué fin? crash, doble, hacemos una apuesta mínima y nos vamos vamos, viste como, está el boliche, viste con la consumición, vamos a consumir, vamos le tiramos un par de tiritos acá me parece que el crash va a estar picante yo le tiro, ¿qué le tiro? 20 centavos vamos a tirar 20 centavos que picante bueno esto es así, ponemos la apuesta y ahí le saqué 6 centavos yo la verdad que no me gusta, esto me pone muy, me da mucha ansiedad este modo de juego acá está, mirá, este pibe es suscriptor mirá, 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 mirá justo se fue, este pibe es suscriptor, mirá como lo aguanta uy, mirá como perdió F% bueno, vamos con el doble cuál decís que sale, ¿qué fin? eh, negro, negro de acá negro, a ver mira MOLI le mando... yo le mando un dólar de una negra está repicado que se ve, no nada, pingo que le mando un 25 al amarillo, dale dale, dale, que se viene, eh para la primera birra bien uy, uy se pasa, uy se pasa al rojo nooo la primera ripiada, papá la primera ripiada, no importa, no importa esto se arregla fácil, vamos a ir a coin flip que es el modo como les comentaba, acá tenemos varios coin flip que ya están como creados por la página tenés de 10 centavos, 70 centavos, 100 dólares 30 dólares, 5 dólares y 9 dólares ¿cuánto perdimos, Kevin? 900 dólares o no es ahí no me parece a mí 900 dólares, sí de diablos está repicante, sí le mandamos a... el de 10, vamos el de 10 centavos 10 centavos, bueno yo te voy a decir algo esto, vamos a hacerlo como si fuese un experimento vamos a abrir 5 si ahí va 1 la primera perdimos a ver, a ver vamos a la segunda 2, la segunda ya perdimos no, no, no vos cadete de risa cadete de risa nomás vamos a sacar un patrón perdimos 3 3 mirá yo me la juego 70 centavos qué jugado que estoy amigo no, guacho no son 70 centavos no no uy, qué patrón qué patrón pero amigo ¿cuántas? el amarillo ganó 4 4 vamos a ver 35 dólares no está picada madre no pero no no pero si sale, a ver vamos, 3, 2, 1 que mentira papá, esta picante la mentira hoy elegí Kevin, elegí, elegí el de 900 no, pará, el de... no me alcanza boludo bueno, el de 5, que tanto el de 5? nos quedamos con 11 si perdamos vamos a ganar a los 25 3, 2, 1 nooo, que espesota bro bueno, no importa que hijo de su madre esta picante, me esta picando mafia la página uy, loco, dejame respirar un poquito bueno, no importa, vamos acá con las cajitas vamos con las cajitas si tenemos suerte con la cajita si tenemos suerte con la cajita si tenemos suerte con la cajita vamos, vamos mostrá, mostrá como puede ser bueno, la caja, la caja misteriosa tengo, tengo miedo ya hay que tirar un... en la caja misteriosa podes elegir cualquiera podes elegir la SSGO, RAS y TF2 no importa tenés 4 precios en cada una 2,50, 10 dólares, 50 dólares y 100 dólares la verdad que los problemas de 100 dólares están picados bueno, y acá pueden hacer el free spin para ver ¿no? sin apostar ven el interior de la caja y dicen a ver que tiene la caja ¿ves? esta de Serigel Meca Industries vale más de 70 centavos así que acá te puede salir cualquier cosa bueno, ¿cuál le damos, Kevin? ¿cuál le damos, Kevin? eh... 2,50 si, pero... RAS TF2 vamos con el GO bueno vamos con el GO ¿te damos una más de demo o le damos directo? a ver vamos con el demo a ver, a ver como acá que sale si sea el amarillo la de 5 mirá como quedó la pie al costado la pie al costado le damos otra demo o las mandamos? mandale, mecha mandamos mecha, papá tenemos para 4 tiradas ay, ay, ay que mentira, papá como dolió eso como dolió eso mandale, mandale, mandale le mandamos otra si sale algo picado ay, ay ay, ay ay, no que mentira una decimator ahí a 94 nooo ¿qué pasó? ay, yo quiero esa si, yo también pero del valor real, ¿no? no, pero me ganármela si yo te sentía yo no, pero pasa que acá no te suman la skin uy, vamos ganamos ganamos algo un dólar y pico no, no muy bien 3 dólares casi 4 dólares para casita nos quedamos casi ahí ay, boludo tengo miedo yo le voy a mandar una de estas esta puede salir algo algo es lo mismo, ¿no? las mismas probabilidades pero lo que pasa es que, no sé como que tengo fe de que que me, 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 me tiraron para el suelo me cogieron genial bueno 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 ¿qué hacemos, Kefi? vamos a la con a a a acá llegas y viste como que te reciben como Capo ¿te acordás que perdiste acá? jajajajajajaja jajajajaja pero basta, basta, bueno ¿qué hacemos? boludo, yo me la juego de una o no pero de cinco, vos decís así, tan jugado si jugadísimo 3 2 1 ¡Uno! ¡Vamos! ¡Papó! Recuperamos, recuperamos, recuperamos Recuperamos No, bueno, la mierda, agarramos, agarramos, agarramos Bueno, 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 a ver... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver cómo está el doble Mmm... ¿Qué me juego? Oh, sale rojo, sale rojo ahí, eh ¿Sale rojo? Bueno, sé, digo yo, cuenta la historia Ay... Tengo miedo, ¿no? ¿Le mando un dólar? No, no, mi papá, si sale el amarillo No, te fuiste ¿Sale el amarillo? ¿Sale el amarillo? ¿Sale el amarillo? ¿Sale el amarillo? ¿Sale el negro? ¡Rojo! Bueno, recuperamos, nos quedamos casi igual con 30 centavos mano más 60, ah, no 30, 30, 30 Bueno, bueno Yo creo que... Que se viene el amarillo Ahí nomás, está más cerca, ¿no? Yo creo que se viene el amarillo Yo le voy a mandar Yo le voy a mandar Ahí, le mandamos... ¿Al rojo o al negro? Al negro, mirá cómo está saliendo Bueno, bueno, le mandamos al negro Tenemos... 40 centavos en el amarillo Si el amarillo toca, nos quedamos igual en 15 dólares Para que se ven el amarillo Y no tiene pinta de ser el amarillo Tiene pinta de ser el negro Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ajjito Ay, papá Le mando 50 Y le mando... Está más cerca ese amarillo ¿Que le mando? Le mando el tranquilo 50 Ahí, un dólar, 50 ¿A cuál? al negro al negro de guasa me cae, me cae al final a ver, a ver negro, negro, negro vamos bueno, recuperamos estamos en 10 y me parece que me voy a dejar unos sentaditos acá en el amarillo el doble en el negro y nos vamos de nuevo para el conflict o abrimos otra cajita estoy re caliente con la cajita tiene que tocarme algo tiene que tocarme una cajita porque si no es una mentira vamos con la cajita si no sale algo bueno vamos a la moneda si no sale nada bueno pero vamos por el de chico así de jugado a ver ay, quedate ahí no, boludo no se quiso frenar estamos ahí en la lona 2 1 no, amarillo no, bacho no no, no la conté bueno, ahora que voy a hacer acaba de salir un 5 eh, casi toda la cuenta que yo hice el otro día 10 si no sale cona 13 no, ahora 3 7 mirá, si, si, si el 5, boludo ah, que bronca 7, 3 7, 3 ay, que bronca que tengo en esta cosa a ver, a ver que toque algo y que nos salve las papas y no, nos salva las papas encima se pasa el de 11 centavos yo no te la creo, boludo no, mamá bueno, no importa salió amarillo, mirá no, no, no salió amarillo, se trabó se huyó nos queda un dólar el último dólar papá si no lo cerramos acá voy a decir en amarillo si, si, sale amarillo sale amarillo sale amarillo sale amarillo mirá como sale mirá, mirá es esos son los nuevos amarillos son de color rojo pero es por un filtro de la página bueno, bueno ripiada ripiada pero bueno qué pasó antes no fuimos mejor lo que pasa es que se me cayeron se me cayeron las cascas, boludo qué mentira algo que me olvidé mencionar es que tenemos unas recompensas semanales que aquí podemos retirar algo de dinerito gratis dependiendo tu nivel vas a poder retirar una cantidad de dinero distinta por ejemplo yo tengo nivel 11 y estoy retirando 13 pero por qué tengo 13 yo tengo nivel 11 y tendría que retirar 11 centavos de dólar pero en este caso retiro 13 ya que tengo el nombre de ccg.bet en mi nick de steam así que ténganlo en cuenta gente pueden retirar ponen claim y una vez que retiraran va a salir el contador de 7 días esto lo pueden poner y pueden jugar para probar la página así que datazo importante que me olvidé mencionar y bueno vamos a despedir acá el video gracias Kevin por estar y bueno gente no se olvide hay un sorteo activo en el canal vamos a hacer una modificación que lo voy a explicar en el otro video vamos a extender el sorteo hasta el 31 de mayo tienen hasta el 31 de mayo para llegar a los 100 likes en ese video que también es de ccg.bet así que bueno gente Kevin ¿se querés despedir? saludos y suscribanse bueno muchas gracias Kevin acuérdense gente si no están suscritos dejen su suscripción y dejen alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido y si les divierte aún mejor y no se olviden yo soy Mago y nos vemos en el próximo video chau 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 chau